En 2003, en Figueira, Dafoz, España y Portugal acordaban poner en marcha un tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, que estaría en funcionamiento en 2010. Hoy, 1 de julio de 2011, y con ningún tramo terminado, la decisión del gobierno portugués de dejar en suspenso el AVE deja maltrecho un proyecto que Extremadura siempre ha visto como una gran oportunidad. Ocho años después de que se anunciara el AVE entre Madrid y Lisboa, el estado en el que se encuentran las obras dista de ser el que se preveía cuando comenzaron. Retrasos continuos y demoras en licitaciones en territorio español han ido en paralelo a las dudas que desde Portugal se iban generando a medida que pasaba el tiempo. Ahora, la decisión portuguesa de suspender el proyecto en su territorio llena de incógnitas el futuro de la parte española. Si bien, el nuevo gobierno luso no cierra las puertas a que más adelante pueda volver a retomarse la idea de unir las dos capitales por ferrocarril en dos horas y cuarenta minutos. Pero ahora lo que toca es replantear el proyecto, algo que espera poder hacer el gobierno de España en breves fechas, una vez conformado el nuevo gobierno portugués. El proyecto del AVE en Madrid-Extremadura-Lisboa es un proyecto europeo, tiene financiación europea, es una red transeuropea y por lo tanto esa decisión condiciona también los recursos europeos para la propia línea de alta velocidad. Y en este sentido hay que saber si Portugal tomó una decisión de renunciar definitivamente a la construcción de la alta velocidad o por el contrario aplaza la decisión de construir la alta velocidad. Tras conocerse la decisión de Portugal, el presidente de la Junta de Extremadura en funciones era el primero en defender la necesidad de hablar del proyecto y proponía que fuera en una nueva cumbre hispanolusa. O debería hablarse de una nueva cumbre hispanolusa, lo que sí espero es que en ningún caso esto afecte al tramo español de la alta velocidad. Ébora, Badajoz, Braga y Zamora. Desde que en Figueira da Foz se decidiera dar vía libre al proyecto de tren de alta velocidad, en las cuatro cumbres hispanolusas siguientes celebradas ha sido uno de los temas que más se ha tratado. En ellas y con gobiernos de distintos signos en ambos países se fue definiendo el trazado, lo que duraría el trayecto y decidiendo dónde estarían las estaciones. Pero también se fue evidenciando el retraso en los plazos marcados. Las reticencias de algunos gobiernos portugueses al proyecto siempre han estado presentes, pero los graves problemas económicos que está atravesando Portugal han terminado por frenar un proyecto del que la sociedad extremeña espera mucho. Pese a ello, en la región, socialistas y populares presionan al gobierno de España para que por lo menos se garantice la alta velocidad hasta Badajoz. Nosotros trabajaremos para que el trayecto español de Badajoz a Madrid sea una realidad cuanto antes con el gobierno de España. Por tanto, esto no cambia nuestros planes, lo que sí nos va a exigir es mucho más trabajo a la hora de exigirle al gobierno de Lisboa y al gobierno de Madrid que cumplan con los plazos y que cumplan con los planes previstos. Yo creo que tenemos que intentar que el ave español siga hasta la frontera portuguesa, igual que en su día hizo con la autovía A5, y que en el momento que Portugal pueda recuperarse económicamente, enganche su ave por tierras españolas y por tierras extremeñas. La decisión portuguesa podría obligar a replantearse asuntos como dónde reducir costes o asumir nuevos retrasos, aspectos que han generado numerosos rifirrajes políticos durante este tiempo. Renuncias aparentemente lógicas si tenemos en cuenta las dificultades por las que atraviesa el proyecto. Si a mí no me importaría, y lo vengo diciendo siempre, que en lugar de ser dos horas menos diez, lo que se tardará de aquí a Madrid, pues fueran dos horas y cinco. A mí me daría exactamente igual, creo. Pero que es sumamente necesario montar un tren de estas características, porque Extremadura, primero, es acreedora a esas instalaciones, como al resto de España, y en segundo lugar, porque es trascendental para la vida y supervivencia de empresas. Son los empresarios extremeños los que más demandan este tipo de infraestructuras. Consideran al AVE no como un lujo, sino como una necesidad para terminar de impulsar proyectos de gran importancia para la región, como la plataforma logística de Badajoz o los centros científicos y tecnológicos. Extremadura ha estado muy necesitada siempre de infraestructuras. Se ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a infraestructuras viarias de carretera, pero en ferroviarias estamos a la cola del mundo. Pocos dudan de la importancia para la región de la línea de alta velocidad, aun siendo conscientes de que si el tren no llega a Lisboa, la viabilidad económica del proyecto estará siempre en entredicho. Pero ese escenario no es más que una hipótesis de futuro que, en cualquier caso, significaría que el AVE habría llegado a Badajoz, lo que colocaría a Extremadura, por lo menos, más cerca de todo. ¡Gracias!